Bueno, mi nombre es Tania Eras, estoy en décimo C. Para mí el colegio es como mi segundo hogar, ya que aquí conocí a varias personas que han formado, han sido parte de mi vida y que han construido esta personalidad que tengo ahora. ¿Te gusta venir al colegio? Sí, porque aquí puedo expresar todo lo que siento y puedo hacer, desarrollar mis actitudes que tengo. Buenos días, mi nombre es Pedro Malosnado, soy de Primero A. El colegio es la experiencia más linda que he tenido hasta ahora. Hola, vengo de Cuenca, pero prácticamente la ciudad de Girón es lo mejor que hay en Girón. Es mi segundo hogar, están todos mis panas, todos mis amigos, mis compañeros. Somos un equipo cuando entramos al curso, igual que las brigadas que nos enviaron. Hemos hecho cosas hermosas con mis compañeros, recuerdo que nunca se olvidarán. ¿Le gusta la vida de estudiante por ahí? Me encanta, no quise que nunca termine, porque luego de esto, entre la universidad es algo más serio. Mi nombre es Samantha Ávila y pertenezco al décimo C. Para mí el colegio es un lugar donde aprendemos y adoptamos conocimientos muy importantes para nuestra vida. Y algunos profesores, en el colegio hay algunos profesores que son muy llevables y nos enseñan muy bien, de formas divertidas que nos ayudan a aprender más. Nuestros compañeros son muy llevables, la mayoría son personas muy buenas. Yo me considero una persona muy llevable y por lo general soy muy estudiosa. Y eso es lo que me beneficia a mí en las materias. Yo me llamo Jocelyn Patiño, estoy en décimo B. El colegio es como mi segundo hogar, ya que con él he pasado momentos increíbles junto con mis compañeros profesores, ya que aquí hay un gran lazo de amistad. Y claro, quería felicitar al colegio por sus 40 años que tiene de funcionamiento. Mi nombre es Caterina Clavijo, represento al octavo A. Me siento tan contenta de formar parte de este colegio, ya que los octavos años vivimos las experiencias que no ser asignados a este centro educativo. Mis padres y mis demás compañeros debieron utilizar todos los medios para exigir nuestros derechos. Después de un largo camino, hoy somos parte de esta hermosa familia. Muchas gracias. Gracias.